Hola amigos, estamos en Minecraft Pocket Edition Y bueno, este video va a ser de... Del mundo que les prometí, se va a llamar... Se va a llamar... Mundo... Mundo... Fel... Si... Felicidad... Ay... D... N... D... Ah, Mundo Felicidad... Solo... Vamos a ponerlo así Eh... Creativo y... No... en este... en este video iba a decir que... Gracias a... Jorge Alejandro Él... Él es muy... Un muy buen amigo Eh... Cuando yo vivía en Acacias... Wow. Cuando vivía en Acacias... Eh... Cuando vivía en Acacias... Él fue el mejor, no sé por qué me sube con Duan, él es un inútil bueno para nada. Además, no quiero, no se junte con él, eso le voy a decir a Jorge en este capítulo. Por favor, y si ya lo dije muy tarde y es muy buen amigo de él, pues ya muéstrale eso y quedaría muy mal. Y bueno, oh miren, y les iba a decir, hablar de él, Vehelza Gamer, él no es Vehelza, ya se los había dicho, pero es que él es, Jorge sabe quién es, él es mi primo. Él ya sabe, y ese es cómo iba a ser el mundo, felicidad de él, ¿eh? Sí, entonces ya van a ver por qué se llama, sé. Ay, qué flojera, qué flojera, qué flojera, je, qué flojera, je. Vamos a romper aquí. ¡A lo pe... pero es que en serio le doy muchas gracias a Jorge Alejandro él es el único que me motiva a seguir haciendo estos videos él es el que me ayuda para seguir haciendo lo mejor que lo de la pantalla perdón pero no pude hacer eso porque es que soy en tablet y no en compulsador y no pues no tenía nada más que decir solo quería decir que gracias, gracias, gracias y eso muchas gracias bueno vamos a la coloca y no tengo idea donde está mi primo y por favor le quería decir también a Jorge que me ayude para que mi canal suba de un solo que mi canal suba de un solo suscriptor que suba de un solo suscriptor claro que ni siquiera sé cuantos tengo creo que tengo solo como él o si no no sé o creo que no él ni siquiera sea suscriptor suscribido es que soy un bueno para nada a veces me siento rondo por hacer estas bobadas no sé por qué y lo sigo haciendo ya saben y lo sigo haciendo ya saben por porque Jorge me moldió trabajo uuuh oro bah-bam ve-ve-ve-ve vegeto ah miralo allá Vamos para allá, vamos para allá Vamos, vamos Trampa, trampa, trampa Hey, trampa ¿Qué? ¿Eran solo dos pombas? ¡Wow! 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 ¡Los huevos se me pillaron! ¡Tenemos que tapar! ¡Tapemos, tapemos! ¡Dios! ¡Dios, dos! ¡Ja! ¡Mienes sube ahí! ¡Soy sombra! ¡Ja, ja, ja!